Una mujer identificada como Rosa María López Hernández de 21 años, quien fue atacada a balazos en la colonia La Alianz en el municipio de Monterrey, perdió la vida en el hospital de zona del IMSS. Según trascendió, fueron tres hombres quienes llegaron a la casa de la víctima a bordo de una motocicleta y abrieron fuego, dejando a la mujer con al menos tres heridas de bala, mismas que le causaron la muerte.